Ya Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobre empuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión, todos mis cuidados se los lleva al entrego mi alma y corazón. No hay medida de su amor supremo, de mi bondad no soy fiel pastor, él me sufre lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de su gran justicia, me sustentas en la turbación, sus promesas son sostener y guía, siempre en ella está en consolación, siempre en ella está en consolación. Gracias. Gracias. Gracias.